Mujer Débil, parte 1 Bien, ¿ya todos tienen su bebida? ¿A nadie le falta nada? ¡Por Lucía! ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, Lucía! Muchas gracias, mis queridos maravillosos y amados amigos. ¡Adelante! ¡Salud! Dicen que el hambre es la mejor especie. Incluso, alguien satisfecho no dejaría de comer tu comida, Lucía. Muchas gracias. Lucía, ¿tú sola cocinaste todo esto? ¡Qué delicia! Estos son regalos de la vida. Me refiero a Lucía y a su talento culinario. No, no solo tiene talento culinario, también tiene talento humano. Y propongo que brindemos por esto. Oye, sí, 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 sí. ¡Brindemos! ¡Alto! Como su esposo, me gustaría hacer de su conocimiento que Lucía tiene un gran talento femenino. ¿Estás diciendo que una mujer no es un humano? ¡Ay, por favor, no cambies mis palabras! Lucía, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir 32. Bien. Ya no eres una niña, ¿o sí? Marta, Lucía siempre tendrá 18. ¿Cómo crees? Lucía, para mí tú siempre estarás como el día que te conocí. Guerra, come después. Una lindura de 20 años. Y para mí ella siempre será mi mami. ¡Ah, bien dicho, hijo! Aquí estás. Bienvenido. ¡Bien! ¡Brindemos por Lucia! ¡Quiero brindar por ti! ¡Hurra! Y claro, también por ustedes. No, Lucia, espera. ¿Por qué juntar todo en un brindis? Si aún no nos iremos. Tienes razón. Nadie se va a ir a ningún lado. Aún nos falta comer la deliciosa barbacoa de Nick. Y el pastel de Tamara. Te adoro. Pero quiero decir... Oh, Lucia, eres una hermosa testaruda. Nick. Por eso me enamoré de ella. Nick, Lucia no es testaruda. Es muy paciente. Recuérdalo. Bueno, no puedo negar eso. Por eso es que la amo más. Y Demóstenes dijo que un hombre es un reino de antípodos. Así es, Nick. Quiero brindar por todos ustedes, queridos amigos. Quiero decirles algo y lo haré a cada uno. Empezaré contigo. Mi amado y querido esposo. Mi soporte y Pilar. Te amo tanto. Y soy tan afortunada. Sí, ese soy yo. Sí. Nuestros vecinos. Sí. Plena, Jera, Iraida y Anya. Es un gran gusto que estén aquí. Casi no nos vemos en Moscú. Les agradezco que estén hoy aquí. Claro, Lucia. Somos muy buenos amigos, ¿no? Sí, claro. Amigos, claro. A mi querida madre. Si no fuera por ti, no estaríamos festejando esto. Eres la más sabia, joven y mejor amiga. Gracias. Peter. Sabes que no podríamos hacer nada sin ti. Así es. No podríamos tener un banquete sin una de tus frases. Sin tu amplia sabiduría. Gracias por venir. Peter, ya olvidé ese nombre. Era Sócrates, ¿no es cierto? Sí, Sócrates. Si no fuera por mí, ¿quién habría traído los ingredientes para la cena? Claro, no sé qué habríamos hecho sin tus maravillosos pescados. Mi ángel, mi hermoso hijo, estoy tan feliz de ser tu madre. Eres el mejor milagro de mi vida. Y no solo de la tuya. Irina, mi amiga de la infancia, no me habría graduado de la escuela sin ti. Te copiaba toda la tarea. Iraida, tú eres el diamante en esta mesa. Gracias, preciosa. Pero el verdadero diamante eres tú. Gracias, amiga. Misha, mi querido y amado amigo. Casi eres mi hermano. Todos te queremos mucho. Y admiramos tus fotografías. Y yo espero grandes cosas de ti. Estoy feliz de tenerte aquí. Gracias. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Felicidades de parte de todas las modelos. Modelo. Un chiste. No la escuches. Marta está bromeando. Mis queridos y amigos predilectos, estoy muy feliz de que puedan estar aquí conmigo. ¡A su salud! ¡Salud! ¡Hurra! ¡Salud! ¡Salud! ¿Mamá? ¿Sí? ¿Sabes? Es muy raro que los vecinos sean amigos. Sí. ¿Sí? Sí. El señor de la casa es un hombre muy interesante. Nick. Sí. Tenías razón, ¿sabes? Gracias por traernos al mar. Nos sacaste de Moscú y eso lo agradezco mucho. Nick, ¿a dónde vas? ¡Espera un segundo! Lucia, espera. Espera. Shh, shh, shh. Espera. ¿Qué pasa? Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Tenemos tiempo? Lucia. Nick, tenemos una casa llena de gente. ¿Y qué? Cuando tanta gente te mira con tanta admiración, éxito aún más y no puedo contenerme. ¿Estás loco? Ahora no. Lucia. ¿Qué no? Lucia. Lucia. Bien. Tamara, tú lo hiciste, según entiendo. El pastel, el té y los dulces de Lucia, ¿sí? Creo que será mejor ir al mar mientras hay sol. Bueno, decidamos. ¿Al mar? Ahora no. Bien, iremos al mar y luego... Lavaré los platos. ¿Qué platos, Lucia? Termina esto primero. Sí, sí. Solo debemos poner una capa y llevar ropa cálida. ¿Vamos con Nico? Andando. Cierto. Apúrense, será divertido. Retrán esta noche. ¡Rápido! Apúrense. ¡Rápido! Luego, lo haces luego. Vayan. Lo siento, Lucia. Sí. No, él es muy buen. ¡Tiuma! ¡Hace frío! ¡Me cambiaré! ¡Rápido, Sócrates! ¡Me pondré una chaqueta! ¡Rápido! ¿Y tú? No, no está lejos. Apúrate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Él vendrá a final del mes. ¿En serio? Tenemos que ver qué hacer. Por supuesto. Claro que sí. Me gustaría aclarar que sería lo mejor para él. Haré lo correcto. Llegará a la estación y entonces hablaremos de todo lo que habíamos planeado. Qué gusto. Sí. Todo estuvo delicioso. Él estaba increíble. Todos lo amaron. Todo estuvo increíble, mi amor. Gracias. No te quedes tan atrás, amor. ¡Tienes atrás! Me encanta venir. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué divertido! Pero el paisaje es maravilloso. ¿No lo creen? Se nos vuelve a tener. Me encanta. ¿Y hace mucho que son pareja? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. ¿Todo va bien? Sí, muy bien. Bueno. Lucia, ven aquí. Lucia. Oigan. Podemos hacer la carne. Está lindo el día. Oigan, dejen de molestar al perro. ¿Qué? No es tu perro. ¡Nick! Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué molesta? Y tenía que llegar ahora. Ahí te va. ¿Qué están haciendo? Dejen al pobre perro. ¿No me escuchan? ¿Qué quiere, señora? Sí, ¿qué quiere? ¿Qué? ¿Estás loca? Mejor váyase. Señora, no se llegue al perro. No es suyo. ¡Vuélvanos al perro! ¡Oiga, oiga! Han estado torturando al perro y me lastimaron. ¡Señora, no se lo puede llevar! ¿Qué quieren? Váyanse. ¿Quieren una paliza? Muy bravucón. ¡Ya no vuelvan! ¡Salud, los desalmados! Hermoso, ¿qué te hacían? ¿Eh? ¿Verdad que eres hermoso? ¡Oh, ya eres lindo! ¿Por qué los provocaste? Pudiste haberlos ignorado. Mira qué lindo es. No puedo creerlo. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué tal si tiene pulgas? Nick, ¿qué quieres decir? Él vivirá con nosotros y lo llevaremos al veterinario. ¿Qué? ¿No tienes caridad? ¿Caridad? Lucia, ¿alguna vez te he quedado mal? No, mejor dime, quiero un perro. El mejor y el más caro. Un chihuahua, un corgi. ¿Quieres que vaya y te compre dos perros en este momento? No quiero ni uno ni otro. Quiero este. ¿Por qué, Lucia? Tal vez su destino es vivir con nosotros, ¿no? ¿Cuál destino, Lucia? ¿De qué hablas? Los vecinos lo verán y pensarán, Nick es tan tacaño que no pudo comprar un buen perro. Compró una rata. Como sea. Es tu perro y tú lo bañas. Pero no vivirá en la casa. Nick, ven con nosotros. Anda, Nick. Ya voy. Ya se nos ocurrirá algo. Te encontraremos un amo, ¿eh? ¿Dónde lo puedo poner, eh? Por favor, habla con ella. Te lo ruego. No te será complicado. ¿Estás bien? Sí. Solo que Nick tiene su manera de ver las cosas. Escucha, dámelo a mí. Yo puedo cuidarlo. Sería un placer. Bien. Pero qué suerte tienes. Qué hermoso. Si vas a jugar, tienes que acercarte. ¡Oigan! ¡Todos! ¡Dense prisa! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Rápido, hijo! ¡Ven aquí! ¡Ay, mira qué lindo está esto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Paren, sí! Sí. Oigan, ¿qué pasó? Esperen, ¿qué pasó? ¡Misha! ¿Qué pasó? Yo iré por la pelota. Déjame ver. ¿Cómo estás? ¿Misha, te duele? Pues, me caí. ¿Te duele? ¿Aquí? Se dislocó la rodilla. Nick, hay que llevarlo a casa. No puedo caminar. Ahora. Muy bien. Ven, Misha. Ven, ven. Arriba, arriba. Con cuidado. Si puedes, hombre de palo. Apóyate en mí. Bien, ya casi. Ven con nosotros. Con cuidado. Tío Ma, Anya, andando. Tenemos que irnos. Sí, vamos. No se queden atrás. ¡Ay, qué lindo perrito! ¿Dónde lo encontraste? Nick, no salvo de un ultrapupor. Tranquilo. Ay, qué bueno. ¿Por qué? Está tan triste. ¿No te preocupes? Sí, no es que no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué no eres médico? No lo crees. Bueno, me embarazó en un segundo año. ¿Qué podía esperar? Bueno, eso no es ningún obstáculo. Hacía mucho tiempo. Yo me quedé en casa. Y a Nick le gusta que ordene la casa. Creo que tienes una gran familia. Quedarás bien. Una gran casa y un gran esposo. ¿Están listos para morir por aquí? Ay, Elena, por favor, tenemos una familia normal. ¿Todo está bien? Mira quién llegó. ¡Sasha! ¡Sasha, nadie! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Creímos que me querías más tarde. Te viste llegar más tarde. Perdón. Vinimos en tren. Hola. Él es Misha. Vino todo el fin de semana. Soy Misha. Sasha. Oye, ¿qué sucedió? ¿Qué tiene tu pierna? ¿Eres médico? Pues no soy médico, pero trabajo con niños en la escuela. Sé de heridas, más o menos. Sí, tendríamos un consultorio si fueras médico. Nadia, ya basta. Vamos a beber té, Nick. Tráenos. No, 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 no. ¿Por qué, Lucia? No, no. Por favor, tranquilos. Vengan, vengan. Después, si no, no. Después, si no, 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 no. Sí, 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 sí. Venga, ¿sasha, necesitas herido? Solo traemos dos. Bueno, ahora somos dos más. Qué bueno que vamos a casa. Este lastimado, ¿ya ves? Los viejitos ya no pueden jugar en la arena. Es tomillo. Gera, ¿qué tienen los bocadillos? ¿Qué? Piloncillo, piloncillo. Por eso son dulces, ¿cierto? Dame un par, ¿quieres? ¿Quién más quiere? Yo no, gracias. Yo, por favor. Basta. Gracias. Una más, por favor. Sí, es una locura. ¿Tienes frío? Sí. Te traeré una cobija. Gracias. Claro. En verdad, es una gran cocinera. Bueno, haz lo que quieras, pero está delicioso. Te voy a pedir que vencés. No sé, pero es probable. ¿Sabes? No como dulces antes de dormir. Bueno, no los cojas. Bebe un poco de té, entonces. Gracias. De nada. Oye, espera. Sabía que te gustaría desde que te vi. Claro. Mira nada más que cosa. Así que es encantadora. Eres encantadora. Tú eres guapísima. Y Misha te cumplirá. Qué rico. Está bien. Ven. Sí. Ven, ven. Qué rico. Oye. ¿Qué? ¿Qué? No es lo que crees. No le diré que no a uno de esos. Así es. Nunca dices que no. Aquí hay té. Está agradable la leche. ¿Por qué te lo comecego? ¿Cómo va tu pierna? ¿Duele? Creo que está hinchada. Está bien. Cuando era niño me gustaba ir a secando. Qué bueno que cuidas tu alimentación. Es muy importante. Misha, tengo que ir a Moscú ahora. ¿A Moscú? ¿Para qué? Me necesitan. Amor, pero ¿cómo te acompaño? Mi pierna... ¿Te tienes que ir ahora? Sí. Bueno, te puedo llevar a la estación en mi auto si quieres. Nosotros te llevamos. Son muy amables. Lo siento. Nos vemos. Sí, ¿qué hay de mí, Marta? Luego te llamo. Perdón, tengo que irme. Creo que ya es hora de que nos vayamos. Nos vemos la próxima. Ya es tarde. Con permiso. Oye, mi amor, ¿sabes qué fue lo que pasó? No sé. Dijo que tiene que ir a Moscú, que la necesita. Pues vámonos. Sigan disultándome la noche. Por favor, tengo que llegar ya, rápido. Vamos, date prisa. Perdón. Lucia, espera, espera. Lucia, no saques ninguna conclusión, ¿sí? Te lo ruego. Lucia, por favor. No siento nada por ella, Lucia. No me importa. Ella no me importa. Lucia, fue un arranque sexual. Te lo ruego. Lucia, 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 espera. Lucia. No. Ay, rayos. Rayos. Todo se descontroló. Primero tenemos que acordar unos conceptos básicos y empezar a debatir después. Gracias por venir. Por ejemplo, San Agustín decía que si no se sienten celos, no se viven. No engañes a la gente. Buenas noches. Adiós. Lucia, ¿estás bien? ¿Por qué dices eso? Por nada. Discúlpame, no quise molestarte. Sí, solamente estoy cansada. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Estaremos en contacto. Adiós, Nick. Espera, ¿qué haces? No puedo mirarte. Vete. No me iré. Esta es mi casa. Es la casa de mi padre y viviré con mi hijo. Yo construí esta casa de los escombros que eran la casa de tu padre. Esta es mi casa. No me hables así. Cállate. Cállate tú. Esta es mi casa. Regresa las cosas a su lugar y vete. Regresa las cosas. Está atorado, revísalo. Debimos haber comprado otra maleta hace mucho. No, ¿para qué comprar una nueva? Si la vieja todavía sirve. No, mira cómo vive la gente. Ya deberías aprender. Nadia, ¿cuánto más soportaré esto? Diez años y no entiendes que soy diferente. Y tú debiste aprender en esos diez años que un hombre de verdad... Un hombre de verdad, un hombre de verdad, Nadia. Basta, cállate. ¿Por qué me estás hablando así? Porque ya me tienes harto. Tienes que hacer esto, y esto otro, y aquello. Si te gustan los hombres como Nick, ¿por qué no te casas con alguien así? Deberías buscarte a alguien que te llene. ¿Por qué me gritas? ¿Qué te pasa? ¿Te... te... te molesto? Claro que te molesto, porque no puedo darte un hijo. ¿Qué quieres? No puedo tener hijos. Y así no sé cómo vivir. Yo sé que esto te cansa, y yo... ya no puedo soportarlo. Nadia, perdóname, Nadia. Nadia, yo... ya hemos discutido esto mil veces. Y si Dios no quiere darnos hijos, ¿qué hacemos? Nadia, cálmate ya. Seremos tú y yo. Estaremos juntos. Ay, Dios, qué horrible situación. Lo arruinó todo. Es un tonto, claro. Nick es un tonto. Parece un niño. ¿Quién hace eso? Justo frente a ti y con los invitados en el jardín. Bebió mucho, ella lo sedujo, y lo siguió a una esquina. Como a un perro. Mamá, calla. Tienes que ver la verdad, Lucía. Los hombres son así. No todos los hombres y papá. Tu papá. Tu papá. Él... No hables de tu papá. Tu papá era complicado. Nunca teníamos dinero. Pero Nick es otra historia. Te amas, cielo. Se preocupa por ti y Nick paga las escuelas. Y me ayuda con los doctores. Nos trajo aquí. Mira cómo vivimos. ¿Qué haríamos sin él? Sería complicado, de verdad. Tendrás que perdonarlo. No tienes otra opción. Mamá, no podré seguir viviendo así. Sí podrás. Mamá, ¿Ania vendrá mañana? Tiene una nueva laptop. Y quiere que le instale un par de cosas. Tío Oma, pasarás todo el día frente a la computadora. Ay, abuela, no seas así. Ania dijo que se la pasa muy bien conmigo. A nadie más se lo ha dicho. ¿Te gusta? Sí, es una niña linda. ¡Tarán! No me esperabas, ¿verdad? Gracias, papá. Míranos. Las vacaciones de mamá terminaron. Ya es medianoche. ¿Más regalos? Hijo, las vacaciones de mamá jamás terminarán. Mira esto. ¡Ay! ¡Ay! Nick. Eres el mejor papá. Lucia, dame tu mano. Es hermoso. Anda. Lucia. Te queda hermoso. Genial. Bien. ¿Te gusta? ¿Por qué estás así y pareces la reina de las nieves? Gracias a todos. Iré a la cama. Buenas noches, Lucia. Mamá, ¿qué tienes? ¿Le hiciste algo? ¿Y por qué yo? Escucha, hijo. Iré a la ciudad mañana. ¿Necesitas algo para la computadora? Un disco duro. Sí. Muchas gracias, pa. ¿Lo vas a comprar? Claro, claro. Muchas gracias. Lucia. Lucia, ¿dónde vas? Dormiré en otro cuarto. Lucia, espera. ¿Qué es lo que debo hacer para que me perdones? No me toques. Lucia, te lo ruego, mi amor. Por favor. ¡Que no me toques! Está bien, Lucia. No te voy a tocar, Lucia. Serías tan amable de escucharme un minuto. Lucia. Lucia, yo te amo. Lucia, no podría vivir sin ti. Te ruego que me perdones. Soy un tonto. Un animal. Fue el diablo. Por favor. Discúlpame, Lucia. Discúlpame. Bebí demasiado. Lucia, ¿quieres que me tire al piso? Discúlpame, Lucia. Al menos hazlo por nuestro hijo, ¿quieres? ¿Cómo crecerás sin padre? Mi amor, piensa en él. Haré lo que quieras. Por favor, perdóname. ¿Quieres que vayamos de viaje con tu madre y tío Ma? Te aseguro que lo vamos a hacer. ¿Quieres que lave los platos? ¿Que arregle la casa? ¿Qué casa? En la que vivimos, Lucia. Perdón. Te lo ruego. Déjame en paz. Necesito tiempo. Yo entiendo. Claro. Bien. Necesitas tiempo, Lucia. Oye, Lucia. Yo soy quien te entiende. Lucia. Lucia, ¿me perdonarás? Lucia. 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 que llega primero, come dos veces. La competencia está loca. No lo tomes a mal. Deje dinero y la tarjeta en el dormitorio. Gasta lo que quieras. Compra ropa, zapatos, lo que quieras. Aquí tienes tus vitaminas. Tómalas con la comida. Ajá. Eres hermosa. Hagamos esto. Bueno, terminaré este contrato con los italianos y luego nos sentaremos a ver departamentos para tioma. ¿Por qué no? No nos necesitará en unos diez años. Ya vamos a ser muy viejos. Dejé en la habitación una bolsa para la ropa sucia. No la revuelvas. Ah, claro. Siempre lo olvido. Discúlpame, soy un imbécil. ¿A dónde? Tengo que ir a revisarle la presión a Iraida. Déjame. instructors. Déjame. ¡Bien! ¡Bien! No, no, no. ¿Qué haces? Toca el timbre. El timbre no funciona. No puedo entrar. Qué raro. ¡Iraida! ¡Iraida! Tal vez salió a pasear. ¿Pero a dónde? Me estaba esperando. Vine a revisar su presión. Oye, por cierto, hay un lugar por aquí con las estatuas de las mujeres eslavas. ¿Sabes dónde está? Se supone que está cerca. ¿Lo conoces? Aquel que busca siempre encuentra. Toma esa vereda y lo encontrarás. ¡Iraida! ¡Ya llegué! ¡Oh! Perdóname, por Dios. Lucia, lo siento. No te había escuchado. Ya me estaba preocupando. No tardaré. No te había escuchado. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando el lugar del que me hablaste. ¿Por qué estás solo y los demás? Ya están por allá. De hecho, me gusta estar solo. Es algo que tenemos en común. Tomemos caminos diferentes. No quiero apladurías, ¿sí? ¿Lucía, pasó algo? No me contestes, ya lo sé. No, es asunto mío, pero no te dejaré así, sola. Seguramente te dirás que no hay solución. Yo también soy así. ¿Por qué no me muestras dónde están las mujeres eslavas? Bien. Hagamos lo siguiente. Te llevaré, pero sin hablar hecho. Por aquí. Está bien. Venos aquí. Pero no son mujeres. Son hombres y mujeres. Y este tiene un arma. Sí, lo sé. Pero todos les llaman mujeres. ¿Y por qué será? Observa su mirada. ¿Qué tiene? Es muy propia, como de un caballero. ¿Un caballero? Enamorado. Mi padre me contaba historias sobre un guerrero que amaba a una reina. Son ellos. Pero terminó muy mal. Si se amaban, no pudo terminar mal. ¿Incluso si todos murieron? Todos mueren, pero... No todos logran amar. ¿Te molesto? No, para nada. Bien. ¿Qué te parece? Grandioso. Me gusta. ¿Cuál fue el cebo? Pregúntale a los locales y no le digas a nadie. ¿Es para Lucia? Sí, claro. Es una mujer especial y solitaria. ¿Por qué solitaria tiene esposo? No hay mejor forma de estar solo que junto a tus seres queridos. Arete de Sirene, Antigua Grecia. ¿Qué tal el viaje? Fantástico. Mis viajes siempre son así. Por cierto, soy un distribuidor autorizado y... Guerra, mi oferta sigue en pie. Si quieres invertir, podemos expandir el negocio. ¿Es tentador? Miren, así es como una bella esposa recibe a su esposo después de un viaje. La mesa llena y con invitados. Sí, Nick, eres afortunado. Claro que sí. Oigan, creo que debimos arruinar a Lucia hace mucho tiempo. ¿Por qué? Nos vemos horribles junto a ella. Basta, nos sigan. Lena sigue el ejemplo. Es inspirador. Ya veo por qué Lucia es así. Es porque su madre siempre la defiende. ¿Quieres problemas? No, claro que no. Eres maravillosa. Todas somos maravillosas. Brindemos por las mujeres. ¡Salud! Lucia, ¿dónde estás? ¡Ay, mira! El aplauso es para Sócrates. El pescado está increíble. Bueno, Demóstenes es quien me ayudó con la red. ¿De verdad? En serio, ¿verdad? Lucia, siéntate. También preparé un poco para los perros. Iré por ella. Lucia, ¿qué perros? Todos los perros conocen nuestro jardín. Brindemos por mi suegra favorita. Brindemos por ella. ¡Salud! Gracias, Mita. ¡Salud! ¡Salud! ¡A tu salud! ¡Salud! 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 ¡Qué bonita está! Ah, buenas tardes. Sí, la encontré por ahí. Creo que era de los padres de Iraida. Funciona bien. Mira qué hermosura. Debe ser porque la arreglaste. ¿Quieres pasear? Oh, no, no. No sé andar en bicicleta. ¿Jamás aprendiste de niña? No, nunca quise aprender. Jamás lo intenté. ¿Quieres intentarlo? ¿Ahora? Sí. No, ya es tarde para mí, ¿no? Nunca es tarde para aprender. En especial si lo quieres. Pues. Listo. Tengo miedo. Da miedo cuando nadie te sostiene, pero yo lo haré. Así no te caerás. ¿Sí? Vamos a intentarlo. ¿El pie? Uy, claro. Ponlo en el pedal. Te sostengo. Lista. ¿Vamos? No lo sé. Lista. Andando. Ay, me da miedo. Pedalea. Estoy pedaleando. No te sueltaré. Sí, sí. No te voy a soltar. No, no lo hagas. No. No me sueltes. Eso. No, no me sueltes. Ahora sí te voy a soltar. Te lo suplico. Va sola. No, por favor. No lo hagas. Pero lo haces muy bien. ¡Ah, qué lindo! De maravilla. ¡Ah! Inténtalo. No me sueltes. Tú puedes. Sujétame. Ay, caramba. Bienvenidos al circo. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Dios, ¿qué haces? ¿Por qué te comportas como...? Como Kenick. Lucia, no te pongas así. Solo me preocupé. Jamás había subido a una bicicleta. Hola, Lucia. ¿Te estoy interrumpiendo? No, claro que no. Adelante. Muy amable. Solo vine a pedirte la receta de esos maravillosos bocadillos. Sasha se los comió todos. Sí, claro. ¿Quieres un café? Con gusto. Pasa, por favor. Gracias. Entonces, puedes derretir la mantequilla. Yo siempre esperaba que se derritiera. Hay secretos que no vienen en los libros. Lo haces tan bien, Lucia. Mira, tienes una gran familia. Y tu esposo. Es decente. No como el mío. Tienes un gran marido. Tal vez solo necesitas elogiarlo más. ¿Elogiarlo? ¿Por qué haría eso? Por todo. Por lo simple, por estar junto a ti. ¿Junto a mí? Hoy quería ir a la ciudad a ver los fuegos artificiales. Pero no quiere. Él se va a quedar en casa. Y dijo que quiere estar solo. En ocasiones, es necesario un tiempo conmigo a solas. ancestors. ¡Ahora! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Lúcia! Hay que cruzar. ¡Auxilio! Eres maravillosa. No sabes lo grandiosa que eres. Jamás había conocido a alguien como tú. Soñé contigo antes del fuego. Habría muerto sin ti y te debo la vida. No podía dejarte ahí. Then you'd go, ¡ ang没las. Amén. Maravillosa. Go, Sam, la es. Gracias, gracias. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, espero verlos de nuevo, ¿eh? Claro. Estaremos contentos de volver. Nick, quiero preguntarte algo. Sasha, qué bueno que te quedaste con Lucia. La salvaste. Eres un héroe. De verdad. Bien, piensa. Nos la pasamos muy bien. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. En verdad, esperamos verlos pronto. Vengan el próximo verano. Ay, sí, seguro. En julio, cuando al fin nos mudemos. Sí, sería genial. Solo que no podemos viajar tan seguido. ¿Qué es lo que te pasa? Ah, lo siento, se me olvidaba. Quería darte las velas. Por si acaso, volveré en un segundo. Sasha, ¿puedes ayudarme? Están muy arriba, no las alcanzo. Sí, no tardo. Se nos hará tarde. Muy tarde. Ten. No nos podemos ver más. No podré vivir sin ti. Lo sé. ¿Quieres que estemos juntos? Pídelo. No puedo. Escapémonos. No, no, no. Escapémonos, por favor. No, 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 no. No puedo dejar a mi hijo. Es una ternura. Sasha, se nos hace tarde, Sasha. Te esperan. Anda. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Largo, 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 largo. Anda. Ya, vete. Lucia. Basta. Vete. Volveré por ti. Adiós. Vuelvan pronto. Adiós. Vuelvan pronto. Vuelvan pronto. Vuelvan pronto. Fui. Vuelvan pronto. ¡Vamos! Hola. Hola, amor. Esto es para ti. ¿Para mí? Así es. ¿Te acuerdas de esa caricatura llamada para qué? No lo sé. ¿Por qué sí? Escucha, tengo mucha hambre. Todo está listo. Ya voy. Es otro regalo. Mira, no sé si te quede, pero me gustó para ti. Es muy hermoso. Es un diseño exclusivo. ¿Quéoma está en casa? Salió a pasear con Ania. Con Ania, qué gusto. ¿Qué has hecho? Lo de siempre, la casa. Huele muy rico. Es el legendario pastel de carne. Sí. De verdad, eres mi reina. Lucia, necesito que firmes un par de documentos. ¿Qué documentos? No es nada. Ya lo revisé. No lo pienses. Sobre la casa en el campo. ¿Y el pan? Ah, lo siento. Hice tu favorito. Con ajonjolí. Grandioso. Buen provecho. Gracias, amor. Nadia. ¿Sí? ¿Lavaste mis camisas blancas? Sabes que no tengo tiempo, Sasha. Me lo hubieras dicho, yo las hubiera lavado. Tus alumnos no se visten de blanco. Tienen que hacerlo. Es el respeto para el deporte y para ellos mismos. No solamente les enseño deporte, quiero que sean hombres de bien. ¿Y a ti quién te lo enseña? ¿Por qué lo estás diciendo? Sasha, ¿qué empleo es ese? Te pagan nada. Tienes mejores ofertas. Podrías ser un entrenador profesional y podrías mejorar tu carrera. Pero no lo necesitas. ¿Es suficiente para ti? Ya lo tienes todo, Sasha. Y no te importan mis necesidades. Me voy a correr. No. No piensas en tu familia, Sasha. No tengo botas para invierno. He usado el mismo abrigo por muchos años. Lucia, por favor, ¿podrías dejar de evitarme? Lucia. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tus tretas. Respiras. No. No puedo vivir sin ti. ¿Sesha, eres tú? Sí. Veámonos en un lugar entre Moscú y Yugoslavia. ¿Por qué te quedas callada? ¿Me oyes? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Estás cansada? Ya no. Oye, renté una casa. No sé si te gustará... Me gusta todo lo que haces. Vámonos. Andando. ¿Cómo pudiste escapar? Nick se fue de viaje de trabajo por un par de días. Le dije a mi hijo que iría con un amigo. No puedo mentir. Es terrible. Ay, me siento horrible. Lucia. No quiero que tengamos que hacer las cosas así. Ni yo. Lo que importa es que estoy aquí. No hablemos de eso, ¿sí? Está bien. Vamos. Vamos. Eres la razón de mi existir. Ya no hay marcha atrás. Por favor, cásate conmigo. Sí. No. No, Sasha. No puedes hacerme algo como esto. No tienes derecho a hacerlo. Nadia, lamento que esto haya terminado así. No necesito tu estúpida lástima. ¿Tú pensaste en mí? Bueno. Encontrarás un marido que en verdad te ama. ¿Encontrar marido? Encontrar marido. Tú traicionaste nuestro amor. ¿De qué amor hablas, Nadia? No ha habido amor por mucho tiempo. Y eso es culpa de los dos. Sasha. No me dejes, por favor. Por favor, no me dejes. Seré mejor. Te valoraré de verdad. Todo será hermoso para nosotros. Amor, no me dejes, por favor. Nadia, no hagas esto, por favor. Nadia, no hagas esto, por favor. ¿Recuerdas cuando íbamos a nuestra luna de miel a Crimea a acampar? ¿Recuerdas cómo nadábamos desnudos a la luz de la luna? ¿Recuerdas cuando me cantaste para dormir? ¿Recuerdas cómo bailamos? ¿Lo recuerdas? Dime que sí lo recuerdas, mi amor. Todo eso lo hicimos juntos. Es pasado, Nadia. Adiós. Aquí está. Nick, no quiero mentirte. Dime, ¿cuándo haremos lo del divorcio? ¿Cuándo sería bueno para ti? Bueno. ¡Bueno para mí! Discutámoslo con calma. Tenemos un hijo. Debemos decidir con quién vivirá de manera civilizada. ¿Te acostaste con él? Dime. ¿Lo hiciste? Sí. Sí, 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 porque lo amo, ¿y qué? ¡Eres una perra! ¡Lárgate! ¡No te vuelvas a parar aquí! ¡Perra, piérdete! ¡No vuelvas a venir! ¡No tendrás ni un centavo! ¡Maldita! ¡Te vas a morir en la calle! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira quién viene. Hola, Lucia. ¿Cómo estás, Lucia? Hola. ¡Bien! Bien. Ahora, veamos. Pam, pam. Pam. Mamá, soy yo. Lucia, pasa. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Mamá, dejé a Nick. Nos divorciaremos. Me corrió de la casa. No entiendo. ¿Dejaste a Nick? Lucia, ¿qué dices, Lucia? Está bien, Lucia. Ahora, pensemos cómo salir de esta. Mamá, no hay nada de qué salir. Amo a Sasha, Sasha me ama. Nos casaremos. El amor es maravilloso. Amé a otro hombre cuando vivía con tu padre. Fue un amor secreto. Mamá, de eso no hablamos. Sabes de lo que estamos hablando. Por curiosa te enteraste y ahora sacas tu carácter. Mostraste estar ofendida. Ya basta, Lucia. Ya basta. La vida es un compromiso. Com-pro-miso. ¿Un compromiso? ¡Me golpeó, mamá! Es verdad. Nick tiene mal humor. Pero tiene buen corazón. Eso es algo muy bueno. Tienes que entenderlo para mejorar. Tú tienes que adaptarte, Lucia. ¿Adaptarme? No puedo adaptarme. Me he adaptado por 10 años. ¡Ya basta, mamá! Y me compraron una MacBook Air para mi cumpleaños. Hola, tío, ma. Hola, ma. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Alguien te llamó? Quería verte. Ah, entiendo. Tenemos que hablar. Vayamos a un lugar calmado. No, mamá. Hablemos aquí. Iba a ir a jugar con los demás. Tío, ma. Esto es importante. ¡Oigan! ¡Ahora voy! Bien, dime. Tío, ma. Escucha. Tu padre... y yo no viviremos juntos más. Amo a otro hombre. ¿Tú? Sí. Soy un ser humano. ¿Y papá? Viviremos con tu abuela temporalmente. ¿Sí? Andando. ¿Tienes frío? No, estoy bien. ¿Quieres azúcar? No, gracias. ¿Dónde dormiré? Te haré una cama en el sofá. Es duro. Tío, ma. Y dejamos mi computadora en casa de papá. Pero tienes tu laptop. Sí, pero no tiene ningún juego. Debes aprender a pasar el tiempo sin juegos. La abuela me va... a regañar de nuevo. Tío, ma. Voy a hablar con tu abuela. No tomará mucho. Come el pastel. Es tu favorito. ¿Hola? Listo. Estoy libre. Iré a dormir a la casa de un amigo. ¿Por qué con un amigo? Le dejé el departamento a Nadia. No te preocupes. Está bien. Podremos comprar otro. ¿Cuándo vendrás? Lucia, necesito ir por mis reportes. En dos días estaremos juntos. Ya contacté con un buen amigo que vive en Moscú. Me va a conseguir trabajo. ¿Qué trabajo? El que sea. Seré entrenador privado o guardia de seguridad. Lucia, estaremos bien, te lo prometo. Estaremos bien. Me siento tan empoderado. Sasha, confío en ti y te espero ansiosa. Muy bien. Un beso. Ay... ¡Papá, aquí estás! ¡Hola, hijo! ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí. Te extraño. Y quería darte una sorpresa. Mira. ¡Vaya! ¡Una motoneta! ¡Grandioso! ¡Vum, vum, vum! ¡Miren! ¡Está muy linda! ¿Qué te parece? Está genial, papá. Pero no sé manejar. Ya tienes pretexto para aprender. ¡Anda! ¡Sí! Aprenderemos todos a usarla. Brindemos por tu regalo. Dime, ¿cómo te va? Bien. Solo que la abuela se queja todo el tiempo de qué haremos y cómo viviremos. Pero todo sigue como siempre. Ah, está bien. El novio de mamá. Se mudará con ustedes y caminará por la casa en ropa interior. ¿Y tú le llevarás las cervezas? Claro que no. ¿Qué creías? Está bien, hijo. Quisiera hablarte de hombre a hombre. Mi corazón llora. ¿Por qué mamá nos hace esto? ¿Qué le faltaba? ¿Quién la amará tanto como nosotros? Así es, hijo. Es fácil romper una familia. Anda, come. Tío, ma, ¿podrás con esto? Ma, el camino a la escuela es largo. Ya se me ocurrirá algo. Rentaremos algo por la escuela. Mamá, me preocupa mi papá. ¿Cómo lo va a hacer solo? Tío, ma. Hola, amor, ¿cómo estás? Mi vida, muy bien. Ya voy contigo. Llego mañana temprano. Puedo esperarte para siempre. Lucia. Te amo. Te amo más que mi vida. También te amo. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Cómo? Lucia, ¿por qué no estás dormida? ¿Pasó algo? Sasha murió en un accidente. ¿Y ustedes han estado en el sector 3? ¿Qué hay? Ah, entiendo. Eso es algo. ¿Qué pasa? Ya, vamos. Llévense a Sergué. Sí, aguarda un segundo. Vámonos. Estoy embarazada. Por favor. Oye. Tenemos que irnos. Esto es para el extra de mi parte. ¿Se lo das? Sí, claro. Listo. Llévense el tanque. Está bien, sí. No sabré que deberías... No te preocupes, llevaremos todo eso. Respiro, termínalo. Claro. Sí, sí, sí. Podría ser tan amante. Pero no quiero estar así. Tranquilo. ¿Estás bien? Pero no sentimos por tanto grande. ¿Tú? ¿Qué hace esa mujer aquí? Perra. Tú eres quien hizo esto. Tú lo enloqueciste. Nadia, perdóname. ¿Perdonarte? ¡Lárgate! Nadia, por favor. Sentémonos. No, no, no. No, no, no. Tienes que travesarte. No, no, no. 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 Bebe algo de agua. No quiero, mamá. Bebe un poco. Que no quiero, no quiero, mamá. No puedes hacerlo así, Lucia. Tienes que levantarte. Tienes que tomar el control. La vida no termina. La vida continúa. ¿Qué vida continúa, mamá? Una vida terminó y la otra nunca empezó. Lucia, ten cordura. Tienes un hijo. Un hijo. Y él cree que lo traicioné. Ve y habla con él. No lo sé. No entiendo. No sé cómo lidiar con todo esto. Pero yo sí. Yo sí. Tienes que levantarte. E ir a trabajar. ¿A dónde, mamá? No importa. ¿Ves? Imagínate, mi compañera no vino a trabajar y estoy sola en la unidad. No tengo diez manos. Los pacientes necesitan ayuda. Me pasa lo mismo. Una enfermera tuvo a su bebé la semana pasada. Yo sé dar masajes. Pues no. Los de limpieza no ayudan por aquí, ¿lo sabes? Pero puedo hacerlo. Yo también puedo hacerlo. Pero yo hago mi trabajo. Adiós. Cuidado, el suelo está húmedo. Se puede resbalar. Sí. Como puedo ver, has tenido grandes cambios en tu vida. Hola, Nadia. Tú aún me odias. ¿Odiarte? No eres tan importante. Solo espero cuidar a mis hijos. ¿Qué? Me sentí mal en el cementerio. Llamaron a una ambulancia y me examinaron completa. Espero gemelos. ¿Gemelos? Ajá. Este es el regalo que la partida de Sasha me dejó. Muchas felicidades. ¿Necesitas apoyo? ¿Apoyo? No, estoy bien. Gracias. 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 No, no, no. ¡Hola, mamá! Hola, tío Ma, mi amor. ¿Aún no estás en la cama? No, aún no. Dime, por favor, si quieres abrir algo en una computadora, pero te pide una contraseña, ¿qué se hace? Mamá, ¿ahora eres un hacker? ¿Qué? Olvídalo. Intenta la palabra contraseña. Ah, aguarda. No, no funciona. Entonces escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, funcionó. ¿Cómo la supiste? No conozco la contraseña, pero esas son las más comunes y vulnerables. Me alegra que seas tan listo. Muchas gracias. Adiós. Tiene muchos problemas. ¿Debe descansar y gemelos? La enviaron a Moscú porque los doctores no la podían ayudar. ¿Por qué me hablas de Nadia todo el tiempo? No lo sé. Yo debería tener un hijo de Sasha. Hola, te traje manzanas y bocadillos. Y jugo de toronja para tu hemoglobina. Si no te lo terminas, no te preocupes. Entonces le pediré a las enfermeras que lo pongan en el refrigerador. Y aquí tienes un libro. ¿Para qué leas? No necesito nada de ti. Vete. Está bien. Ya no puedo estar aquí, Lucia. Debo quedarme inerte. Hasta que pase el parto. ¿Pero en dónde me quedaré? No conozco a nadie por aquí. No tengo lugar en donde vivir. No tengo dinero. Y dicen que es peligroso volver a casa. Lucia, te he estado buscando. Tienes que hacer las camas en el pasillo 6. Sí, ya voy. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¿A dónde vas? Me dieron de alta. Dicen que ya no puedo estar aquí. Otros pacientes necesitan mi lugar. Vayamos a casa. Necesito ir a la estación. Te quedarás conmigo. Te daremos asilo y también comida. Anda. ¿Por qué haces esto? Son los hijos de Sasha. Adelante. ¿Mamá? Nadia vivirá con nosotras. Te dije que era mala idea. Espera. Quédate aquí, Nadia. Nadia. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Es para Nadia? Sí. Necesita calcio. Tiene antojo de queso cottage, pero no tiene dinero para comprarlo. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué estás haciendo? Viendo anuncios. Mi salario no alcanza para todo. Y Nadia necesita comida especial. Gracias, mamá. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hablo por el empleo. Sí. Sí, está bien, sí. Treinta y dos. No, sin experiencia. Oh, claro. Sí, claro. La próxima semana. Sí, claro. Hola. Buenas noches. Llamo por el empleo. No, no la tengo. Hola. Buenas noches. Llamo por el anuncio. Tengo... Hola. Hola, señorita. Vendo esto. Vendo esto, por si le interesa. ¿En serio? Es algo genial. Puedo aceptarlo. Ajá. Firmemos los papeles. Firmemos los papeles. Y entonces puede venir a ver cómo se está vendiendo. Necesito el dinero ahora. Si quiere el dinero ahora, lo más que le puedo dar son nada más 500. ¿Qué? Cuesta 10 veces más. Oh, querida, esto... Disculpa. Puedo pagarte mucho más por lo que traes puesto. Ah, no. De acuerdo. No, ay... Uh... Mmm... Lucia, querida, hola. Hola, Elena. Fui a ver la nueva colección. ¿Ya te llamaron? Llamaron a todos los clientes VIP. No, tengo otros asuntos aquí. Ah, ya veo, ya veo. Oye, ¿quieres que hable con Nick? ¿De qué? ¿De que te arrepentiste y quieres regresar con él? No quiero regresar. Pero Sasha está... Puedes vivir la vida sin el amor. Pero si lo has vivido, no aceptarías tener menos. Lo siento. Mi abuela solía llevarme al parque y caminábamos mucho. Me reía tanto. ¿A qué parque? Uno para niños con juegos. Sí, yo era un niño cuando vinimos. Sí, y ahora estás enorme. Sí. Claro. Y no querías venir. Es cierto. ¡Tío Oma! ¡Sí! Tío Oma, te extrañé muchísimo. ¿Crees que yo no te extraño, Omar? Mm-hmm. Hola. Hice una ensalada como te gusta. Toma. Increíble. ¿Recuerdas cómo me gusta? Buen provecho. Debes comer por tres ahora. Gracias. Gracias. ¿Y cómo te va? Todo bien. Hice un arreglo con la tienda de regalos. Van a poner mis fotografías a la venta. Mamá, eres grandiosa. Y yo aún no puedo hacer nada. ¿Sí? Algo está mal. Sí. Esas son tonterías. ¿Sabes? Nadie te va a dar empleo si te ves así de mal. Mamá, solo me puedo ver así. Me desanimas, en serio. Tenemos que hacer algo. Cambiar algo. Alegrarnos de alguna forma. Céntrate y enfócate. Mamá. Ponte de pie. Quiero ver tu ropa. ¿Siempre se ha visto así? Perdí peso. Llamaré a Natasha. ¿Quién es Natasha? Mi vecina, es Astre. Hará que todo te vuelva a quedar bien, en un santiamén. Aquí tienes. Listo. Ya quedó. Y también volví a poner la blusa, como acordamos. Eres una bruja. Por favor, no soy bruja. Las brujas son flojas. Lo único que hacen es girar sus varitas y todo está bien. Yo hago todo con mis manos. Mi madre era sastre y mi abuela también. Entonces, soy un sastre de tercera generación. Lo cual se tornó un poco complicado. Porque los clientes ahora son más viejos. ¿Qué necesitas? ¿Parches? ¿No tienes suficientes clientes? No. Debes hacerlo bien. Algún anuncio, no lo sé. Yo solo puedo coser y el resto no es lo que yo hago. Sí, sí, ahí está bien. Se requiere mucho talento. Ah, mejoro mucho. Gracias. Lo remodelé. Es el secreto de mi abuela. ¿En serio? Tengo muchos secretos. Tradición de familia. Sí, qué alegría que te ajustara. Mamá, hable con Natasha. Tiene dos amigas. También cosen. Empezaré mi propio negocio. ¿Qué negocio? Rentaré un cuarto y el equipo. Ellas prepararán la ropa. Tenemos que hacer algo. Tenemos que, eso es seguro. Pero empezar un negocio. Necesitas capital de inicio, inversionistas. ¿Cómo puedes? No tenemos dinero. Lo conseguiré. Esta pulsera me la regaló Nick. La venderé. ¿Lucia? Ya voy. ¿Sí? Lo escuché todo. Ay, lo siento. Hice mucho ruido. Siéntate, por favor. Estas eran de mi madre. Son muy costosas. Nadia, no hace falta. Por favor, tómalas. Es todo lo que puedo hacer. Lo aprecio mucho. Natasha, mira. Es para nosotras. ¿Sí? Con esas manos. Eres una bruja. Está mucho mejor. ¿Está bien? Sí. Sí. Escuchen. Hoy es un día importante. El taller ya es su negocio. Buen trabajo. Traje regalos para celebrar. Mamá, este es para ti. Para tus piernas. Allí. Te quedarán. Están muy lindas. Nadia, este es para ti. Para que puedas leer mejor. Por favor, los niños necesitan una mamá con buena vista. Ay, esta cosa está muy rara. Voy a ser la mamá mejor educada con esta enorme cosa. ¿Esperamos a alguien? No. Abre, por favor. Mira qué lindos están. Sí, diga, ¿a quién busca? Disculpe, ¿aquí vive Lucia Shcherbakova? Sí, soy yo. Tengo una carta para usted. Ah, entre, por favor. La carta está certificada. Sí. Firme de recibido, por favor. Claro, con gusto. Aquí tiene. Adiós, que tenga un buen día. Que tenga buen día. ¿Qué es lo que más te gusta? Oigan. Llegó una carta del banco. Ay, Dios, deben ser estafadores. Imagino que te ofrecerán un préstamo. Son tan comunes. Solo son tonterías. ¿Qué pasó? Nuestro banco procederá legalmente contra usted. Algo de un préstamo o un pago atrasado. La suma es astronómica. Ay, Dios. Mamá, no pedí ningún préstamo. Cálmate. Y mucho menos por algo así. Ay, no entiendo. Yo tampoco entiendo. ¿Quién podría entender todas estas tonterías? Irina es abogada. Hay que llamarle. Sí, llamémosle, claro. ¿Ahora misma? Claro. ¿Nick te hizo firmar algún documento que recuerdes? Pues sí, de vez en cuando. ¿Qué firmaste? Nunca los leía. ¿Por qué no? Pues decía que no lo iba a entender. Y registró un par de cosas a mi nombre. Si hubieras entendido, no lo habrías firmado. ¿Por qué no? Te lo explicaré. Nick tenía problemas de dinero. Pidió un préstamo al banco y jamás lo pagó. Decidió tomar otro préstamo. Y pagó con eso y con todas las propiedades. Incluida la de la playa. ¿La de mi padre? Así es. Tú firmaste como garantía. Esa propiedad es el aval. Nick puso su firma en bancarrota y tú eres responsable de pagar el préstamo. Y la tasa de interés es en verdad muy alta. Además, tienes la penalidad. Así son las cosas. Lucia, parece que viste un fantasma. Estás pálida como papel. No sabía nada de eso. ¿Crees que eres la única? ¿Sabes cuántas mujeres llegan con casos iguales al tuyo? ¿Y tú sabes cómo resolver estos casos? No. No sé resolver estos casos. Además, los acuerdos con el banco se llenan de tal forma que no quedan vacíos legales. Los hacen a prueba de todo. ¿Sabes? Protegen bien sus intereses. Y no acepto casos perdidos. ¿Para qué? Alguien me pagaría por hacer mi trabajo, pero no podría ayudarles. Lo siento. En serio. No puedo. Lucia, qué bueno verte. Sí, ha pasado mucho tiempo. Lucia, hace mucho que no te vemos. Te lo diré de una vez, estamos contigo. Lucia, siempre eres tan educada. ¿Eres tan linda? No es como Nick. Él solo pasa y ni saluda. Y además estaciona su auto tapando el camino. ¿Y su conquista? Ay, Dios, no hay nada que hacer ahí. Es muy bonita. En verdad, está impresionante. ¿Saben si está en casa en este momento? Sí, ahí está. Ahí está. Gracias. Adiós. Sí, ve. Si estamos contigo, ve por él. ¿Por qué tienes tanto apuro? ¿Qué pasa? ¿Qué dices de esto? Lo que ya dije. Tenemos que hablar. ¿Segura que quieres entrar? Creo que no te va a gustar lo que vas a encontrar allá adentro. Te presento a Karina, la señorita en mi ciudad, por cierto. Cielo, ¿quién es? Es mi ex. Estoy aburrida. ¿Cuándo iremos a comer? ¿Podemos hablar en la cocina? Aguarda. Bien, ¿qué quieres? Quiero que resuelvas tus problemas de inmediato. Creo que ahora son tus problemas. ¿De verdad? Si estás en bancarrota, dale tu negocio y tu casa al banco. Tío Oma puede vivir conmigo. ¿Por qué regalaría mi casa y mi negocio? No quiero hacerlo, ¿sabes? No es mi asunto. Nick, no te burles. Claro, ya no es gracioso. No es nada gracioso. Además, esta casa ya no es mía. ¿Qué? Lo que oíste. Ya aprendiste a leer, ¿no? Toma, léelo. ¿Quién es el tal Iván Argipov? No sé. Seguro un indigente. ¿Es un acuerdo falso? Ahora piensas. Lástima que ya es muy tarde. Necesitas mi consentimiento para vender nuestra casa. Querida, ¿no recuerdas que me diste todo el poder legal para representarte en lo que fuera un amplio poder? Sí, lo recuerdo. Pero me dijiste que era para ayudarte. Ay, vaya que sí ayudó. Todo está bien. No tengo problema alguno. ¿Qué dices? Verás. Tenía una empresa. Ahora está en la quiebra. Ahora hay otra empresa. Y el banco no tiene quejas con ella. Solo tiene quejas con Lucia Shcherbakova. O sea, tu amor. ¿En qué momento te volviste así? No era. Me obligaste a hacerlo. ¿Es tu venganza? Dile como tú quieras. Lucia, cambiaste todo. Regresa conmigo. Y di que lo sientes. ¿Enfrente de ella? Puedo echarla cuando yo quiera. ¿Quieres que lo haga ahora? Así como me echaste. Con permiso. ¿Qué? Ay, mamá. No tengo el dinero. Iré a prisión por esto. Lo sabía, lo sabía. Sabía que no debías pelear con Nick. Si no sale como él quiere, lo destruye. ¿Y ahora qué? Dámelo. Tal vez deba ir al banco y explicarles lo que pasó. Son personas. Les explicaré. ¿Explicarles? Pues buena suerte. Pues buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Perdón, señorita Lucia ¿Usted es Anton? Sí, buenas tardes Pase por aquí Gracias Viene conmigo Por aquí, por favor Jamás me enteré de este acuerdo Ya veo Pero la firma es suya Pero le estoy explicando que yo no sabía nada Entiendo lo que me comenta, señorita Pero un acuerdo es un acuerdo ¿Entonces usted dice que un papel es más importante que la gente? Lo siento No hay manera de ayudarle Perdón ¿Puedo intentar hablar con su jefe? No hay manera en la que pueda ver al dueño del banco ¿De verdad? De verdad Es una persona muy antisocial Jamás ve a nadie Es un poco raro para un dueño de un banco Sí, es raro Verá, los ricos pueden darse ciertos lujos Con permiso Como te digo, este tema es complicado Se debe tener cautela con eso Esperemos que baste con eso Las sucursales ya están blindadas Solo habrá que esperar Yo creo que la próxima semana ya podemos tener respuesta Todo se va a solucionar ¿En serio? Qué bueno Me da mucho gusto por ti Como su esposa tienes derecho a la mitad de la propiedad Sí, la compañía fue registrada al menos un año después de su boda ¿Pero qué tiene, Lucia? Me dijiste que no tenía nada Irina Empezó una nueva compañía Es un cínico malnacido Planeó todo para abrir su nueva compañía Se liberó de adeudos Poniéndote a ti como aval con tu firma Deberías ir con... El departamento de seguridad del banco con el que tienes el problema O hablar con el dueño Eso sería lo mejor Ya lo intenté Me dijeron que nunca ve o habla con ninguna persona No lo sé, Lucia Ay, lo siento Imagino que tienes muchos clientes ¿Cuánto te debo por esto? Lucia, no me debes nada Muchas gracias Hola 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Más o menos Te contaré después ¿Qué haces aquí? Vengo a vender la casa Irina me ayuda con los documentos ¿Por qué la vendes? Pues, moverse es vivir Me gusta moverme Me llevaré a Irina Muy bien No los molestaré Lucia, espérame en el pasillo Ahora voy Sí Hasta luego Sí Adiós Hola Y así está todo, Misha Lucia, no tengo palabras De verdad, eres... ¿Crees que también todo es mi culpa? ¿Pero qué estás diciendo? Solo me preocupa el hecho de que nunca me llamaras O me visitaras durante ese tiempo No soy un extraño para ti ¿Sabes? Me preocupas ¿Necesitas ayuda o algo más? Sí, soy una tonta No eres una tonta, Lucia No digas cosas así Estás acostumbrada a preocuparte por todos Y estar con todos Pero jamás se te ha ocurrido Que alguien se preocupa por ti Muy bien Lo superaremos Escucha ¿Por qué no vamos al taller por pintura? ¿Estás cerca? Quiero un par de cosas Claro Ay, a veces eres difícil Ya tengo una orden muy grande Gracias Estoy pintando la casa de una persona muy importante Eso es grandioso Ay, yo solo pienso en esa carta del banco Oye, ¿quieres que golpea a Nick en la nariz? Misha Nick es capaz de golpear a quien sea en la nariz ¿Y ahora cómo encuentro al dueño de ese banco? ¿Qué banco es? El banco Forza Ese es su nombre ¿Forza? ¿De verdad? Misha, no es gracioso Así se llama el banco Estoy pintando la casa del dueño de ese banco Mira, acabo de comprar estas brochas para eso No es cierto Eso es lo que digo Siempre debes contarnos tus problemas Seguro alguien conocerá una respuesta ¿Lo ves? Es la teoría de los seis puntos Misha, eres toda una maravilla No ¿No? ¿Qué dices? Es alguien muy raro Es un snob, ¿sabes? Misha, no voy a casarme con él Solo voy a hablar con él No es una opción, Lucia Siempre llega a su casa con un auto blindado Con sus cristales polarizados Solo habla con su perro si es que lo ve Misha, querido ¿Recuerdas que estabas preocupado Cuando le escribí una nota a la escuela Pretendiendo ser tu mamá ¿Y luego fuimos al cine? No, Lucia, no ¿No te acuerdas, Misha? Lucia no es un idiote Misha Le dirás a los de seguridad que soy tu asistente Yo haré el resto Qué atrevida eres Misha Misha es mi única oportunidad Dame eso Buenas tardes Hola ¿Quién es ella? Es mi asistente ¿Por qué no había venido antes? Dime Temo no terminar a tiempo Así que invité a mi asistente Ya veo, adelante Muchas gracias Voy a venir a revisar después de mi turno Claro Veré cómo va el trabajo Sí, gracias Sí, claro Rápidamente te haces popular, ¿eh? Cállate Nos dejó pasar Qué casa tan interesante Adelante Es extraño Parece que nadie vive aquí Esto me da miedo Te impresionas con facilidad Veamos ¿Quién es? ¿Su esposa? No lo sé Yo prefiero no hacer preguntas Podría ser su esposa ¿Para? ¿Para? Oye, hay algo Mira En la escuela nos ofrecieron ir a Alemania a estudiar la universidad Aquí está lo que tendrías que pagar No, hijo No tenemos tanto dinero Tío, ma Lávate las manos Buenas tardes Gracias Ah, hola Ven conmigo, amigo Hola Andando Ven acá Señor Hola, ¿todo bien en casa? Claro, como siempre, señor Señor ¿Por qué viene solo? ¿Por qué viene solo? Buenas tardes ¿Es la asistente de Misha? De hecho, Misha solo me ayudó ¿Cómo? Tengo un problema que solo usted puede resolver Ni hablar Le pediré que se largue de mi casa Misha, usted y yo tendremos una conversación en privado Víctor Cierra la boca Estoy decepcionado Víctor, lo siento Ni se moleste Fuera Creo que si un hombre asume poderes sin límites También tiene ciertas responsabilidades adquiridas ¿Qué? Está bien Solo hay una cosa que quiero preguntarle Y debe saber que esto no es culpa de Misha Para nada Misha Déjenos cinco minutos Tienes cinco Decía que tiene cinco No, cuatro minutos y medio El préstamo a nombre de Lucia Shcherbakova Ha sido retirado de su banco por mi esposo Para pagar su préstamo Su compañía se declaró en bancarrota Y yo soy la responsable ¿Y qué quiere? ¿Que me dé cuenta de lo injusto que es? ¿Que le quite la deuda y la perdone? Esto es muy injusto Pero no pido nada Pues no comprendo Puede demandarme, claro Y usted ganará sin problemas Pero, ¿qué gana usted con esto? Considerando mi salario, tardaré años en pagarla Si me encarcelan, tardaré mucho más Aunque la lista de propiedades Incluye una casa que le pertenecía a mi padre Pero una casa no será suficiente para pagar la deuda ¿Qué es lo que quiere decir? Sugiero que encontremos una solución juntos No es mi asunto Lo voy a intentar Víctor Si firmamos un acuerdo en el que yo Al fin le concedo todas mis propiedades maritales a usted Por desgracia no puedo probar que mi esposo tenga un negocio funcionando Pero usted tiene el servicio de seguridad Podrá encontrar la compañía La mitad de todo es mía Y por ende suya ¿Aún no se divorcia entonces? Él jura que no lo haré Y que volveré con él En ese caso tiene una oportunidad de demandarlo y ganar la demanda No puedo hacerlo ¿Por qué no? Tenemos un hijo Y no quiero que esté en prisión ¿Problemas morales? Estoy lista para responder por mi propia estupidez Por mi confianza y por firmar contratos sin leerlos antes Pero no para destruir la vida de alguien Su tiempo terminó ¿Y qué dice? Le pediré al departamento de crédito que me pase los documentos Los revisaré Gracias ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué habló conmigo? No reconoce a nadie más que a mí Si ella es su esposa, es hermosa Y usted es un gran y amoroso esposo Gracias por escucharme Teoma En la computadora otra vez Ya déjame, pa Debería salir a hacer deporte Pareces un hipopótamo Va, apágala por cinco minutos Está bien, te pagaré Mira, debes entender que a veces las cosas están fuera de mi control Está bien Deja de temblar Te voy a pagar Amor No ahora, Karina Te extrañé muchísimo Alguien iba a salir a comer y aún no está lista Sí, es verdad Todavía no estoy lista Me hace mucha falta un abrigo de piel, mi amor ¿Un abrigo? Estoy segura de que me amarás con él Hasta parezco un conejito Aunque sea falso Y me prometieron un descuento Ya lo escogiste y todo No, 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 no No compraría nada sin ti Solo aparté dos Y ya Pero qué mujer Está bien Ve a vestirse Iremos a comprarlo Ah, claro Ella puede tener un quinto abrigo Pero yo no puedo ir a la universidad A ver, hijo Siéntate aquí ¿Entiendes que me esfuerzo por ti? ¿En serio? No lo veo Sí, me esfuerzo Yo quiero que seas un gran hombre Quiero que te pongas metas y las cumplas ¿Crees que todo mi dinero es para ti? ¿Sabes lo difícil que es conseguir dinero? Es muy difícil Está bien, papá Muy bien, vete si quedó claro Mira lo que las niñas te hicieron Un vestido de gala ¿Un vestido? ¿Quién necesita un vestido? ¿Dónde me lo voy a poner? ¿Quién me lo va a ver? Un vestido ¿Te sientes bien, Nadia? Ayúdame Ayúdame Te ayudo Es un día soleado El clima es hermoso Tengo Una sorpresa para ti Está en la cocina ¿Te levantaste? ¿Qué? ¿No debo levantarme? ¿Acaso no soy una persona o qué? Nadia que tienes Hoy nació Sasha Es su cumpleaños No lo sabías, ¿cierto? No lo sabía No lo sabía ¡Hola chicos! Andando, tenemos que hablar Espera, ahora vuelvo ¿Qué necesitas? Ania, ¿por qué meditas? No ¿Eso es lo que quiere Lee y mi papá? Siempre hacen negocios Y van a la casa Creo que por eso siempre van a visitarnos Negocios Ya veo Oigan, quiero jugar ¡Qué mesa! Chicas, ¿qué celebramos? Nadia lo preparó Oye era el cumpleaños de Sasha ¡Qué hermoso trabajo, Nadia! Muy lindo ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ay no! Cálmate Nadia ¡Ay Dios! Tranquila, Nadia ¿Qué te pasa? La fuente Tranquila Mamá, hay que llamar a una ambulancia Tranquila ¿Quién es Lucia? Soy yo Felicidades Tiene gemelos Dos niños Felicidades ¿Están bien? Serán grandes personas ¿Cómo está Nadia? Está bien ¿Sí? Esto es para usted No se preocupe, no hace falta Tómelo, por favor Bueno, pero ¿por qué? Por todo Está bien, muchas gracias Felicidades Muchas gracias Uf Sí, escucho ¿Y qué si es el banco? ¿Por qué me llaman? Tienen que llamar a la responsable, por favor Espera, ¿qué dice? ¿Ya no es responsable? ¿Qué acuerdo con el maldito banco? Ella no sabe lo que un acuerdo es ¿Agencia de cobranzas? No, no, no hace falta Yo voy a ir Amor, ¿por qué gritas? Estoy dormida No esperaba esto Buenas tardes Soy el guardia en jefe ¿Quería usted verme? Sí, buenas tardes Vine a ver a Víctor hace poco Sí, lo recuerdo Pase, señorita Gracias La canasta ahí Perdón, pero quiero llevarla Es solo un detalle Bueno Eso es algo nuevo Estos Son pastes Son deliciosos ¿Están envenenados? No, ¿por qué lo dice? Entiendo que su servicio siempre puede encontrar una aguja en un pajar y a un cliente del banco Sí, eso hacemos Para usted Gracias ¿Lo podría pasar? Sí, cómo no Gracias Mucha suerte Sí, y junta a la mesa directiva mañana a las dos en punto Muy bien Hasta luego Sí, claro Llamaré para hablar de una sucursal en Kanti Muy bien Estaremos en contacto Víctor Es un regalo para usted ¿De quién? La chica que vino a su casa con el trabajador Pensé en probarlos antes Están bien Muy ricos Deliciosos Mi héroe Entonces no debe preocuparse Ella es rara, claro Pero debería probar los pastes No me preocupa Aunque debería Bueno, Tamara Le enseñaste bien a tu hija No tenía los pantalones para hacerlo ¿Crees que si el banco se va contra mí Me juzgan y me congelan las cuentas ¿Obtendrán algo? ¡Ah! ¡Púdranse! No les daré nada a limosneras ¿Ya terminaste? Llamaré a la policía Por cierto, tengo derecho a estar aquí Soy tu esposo ¿Lo sabías? Hola, Iván Habla Lucia Shcherbakova Calle Mira, casa 42 Departamento 87 Mi exesposo vino y casi rompe la puerta Los esperamos ¿Algo más? Cambiaste No interesa lo que pienses Te arrepentirás Lárgate Quemaré la casa De esta arpía ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué vergüenza! Ahora vendrá la policía Aquí a la casa ¡Qué policía, mamá! Ven, acompáñame Te daré un calmante Ya entiendo Pero estaba pensando en el internado ¡Por Dios! Tú sí que eres demasiado ingenua Soy una enfermera con experiencia Y responsable del personal médico ¿Entiendes eso? ¿Y quieres convertirte en doctora de inmediato? Olga, dime algo ¿Por qué estás tan emocionada? Esta muchacha quiere trabajar con nosotros De enfermera Y él es nuestro director del hospital Sergey Blvod ¿Qué haces? Ve a hacer tu tarea ¿Estás loca? No eres adulto para discutir conmigo Ve a hacer tu tarea Sí, claro ¿Quieres ir a Alemania? Se lo diré a Nick Te mandará a vivir para allá No lo verás No tiene dinero Lo conseguirás y se lo pido Ya, lárgate de mi casa No seas grosero conmigo Me escuchaste Te faltan pantalones Para discutir así Teoma, Karina Oye, no me quites el control Es lo que sucede ¿Están locos? Déjame pelear ¡Préntate! Tranquilos Ahora, Karina Ya, ya basta Él me golpeó Sácalo de aquí Ya basta Cálmate, teoma ¿Por qué metiste a esta mujer loca a mi casa? No, soy una loca Yo solo hago feliz a tu padre Ajá Tú lo único que quieres es que no haya un niño Ya basta, teoma ¡Cállate! ¿Tengo que quedarme callado? Tú cambiaste mamá por esta loca No hables de tu madre Tu madre nos dejó por otra familia Ya basta, estoy harto Ya basta, teoma ¿Cómo le hablas así a tu padre? Te ama No soporto Karina Eres una mujer adulta Amor, lo siento, perdóname Por favor, mira cómo es Es un maldito malagradecido Te amo mucho, amor, créeme Él no te valora y yo te amo Ay, al fin Felicidades, querida Esto es para ustedes Ay, qué hermoso Es tan pequeño Es un ángel Muchas gracias Muchas gracias No se vayan a ver con ambos Con cuidado 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 Es tan pequeño Ya está todo listo Úsalo como quieras Siempre nos dará gusto verte Y estas son algunas galletas Para tus hijos Gracias, Lucia Le di tu número a un amigo Y a un vecino Bien, que vengan Tenemos descuentos Para la ropa de invierno Será un placer Muchas gracias Katia ¿Cómo van los cobertores Para los hijos de Nadia? Zbeta Ah Trae los sobres Un segundo Qué lindos son Le amarraron el aso Qué hermosos Qué lindos están ¿Cómo está Nadia? Está amamantando bien, ¿verdad? Ay, Katia Es difícil con dos al mismo tiempo Mientras uno come El otro llora todo el día Dale al segundo Un poco de té de manzanilla Mi nuera solía hacerlo Sí, claro Se lo diré a Nadia Pero, ¿quién está aquí? No te preocupes No muerde ¿Qué haces aquí? Hola No lo esperaba ¿Algún problema con el trámite? No El trámite está bien Vengo por una razón diferente ¿Puede regalarme dos minutos y medio de su tiempo? ¿Dos minutos y medio? Sí Claro, sí Adelante Ay, lo siento Perdón Creo que le podemos ayudar Pero tiene que... Natasha, ayúdame, ¿sí? Ah, no me di cuenta Quítese eso Está bien Lo haremos rápido Sí ¿El perro está bien? Está bien Sí Tenemos un problema aquí Ah, sí Arreglalo Claro Tome asiento Sí, gracias Lo escucho Bien Bien, de esto quería hablarle Abriré una nueva línea de préstamos en mi banco Pensada para mujeres en sus 30 o más El propósito es apoyar a los pequeños negocios Y el dueño recibe un bono si el negocio resulta exitoso Es una gran idea Su historia fue lo que me dio la inspiración ¿Mi historia? ¿Y qué necesita? Quiero que me ayude a realizar este proyecto ¿Yo? ¿Tú? ¿Cómo? Pues... Ya sabe, quiero reemplazar la información y una pila de... Documentos con una entrevista que determine si se da el préstamo Una especie de filtro humano ¿Un negocio humanitario? Sí, algo así, buen término Usted es el tipo de mujer que podría necesitar este apoyo Una mujer que fue engañada e incluso traicionada Una que quiere centrarse y empezar una nueva vida Sí, creo que hay muchas mujeres como yo ¿Y qué puedo hacer por usted? ¿Podría encargarse de las entrevistas? ¿Lo hará? Tienen la experiencia, la vivencia, la intuición y todo ¿Usted qué sabe de mi intuición? Señora Zerbacoba Háblame de tú Sí, claro Ah, verás En los últimos años Nadie ha podido hacer lo que hiciste Me refiero a cuando hablamos en mi casa Oh, eso Muchas gracias Pero, ¿podrías contratar a profesionales en eso? Psicólogos, por ejemplo Porque yo Podría, pero ¿para qué? Eres una gran mujer Y muy inteligente Listo ¿Aquí tiene? Gracias Muchas gracias Me alegra haber podido servirle Pues, si mi oferta te interesa Podríamos vernos en el banco mañana a las 2 con 25 A esa hora, claro, lo pensaré ¡Vamos, amigo! Olvidé decir esto Los pastes estaban deliciosos Me los acabé todos Gracias Tío, ma, adelante Hola, mamá Me da gusto que hayas venido a visitarme Mamá, no es eso ¿Estás bien? Ma, ¿podría vivir contigo, por favor? Sí, claro Desvístete Claro, hijo Está bien, lo arreglaremos Y Edic responde a todo Seba, hijo Mamá Nadia Miren quién llegó ¡Hola, abuelas! Te eché de menos Hola Hola, tío Ma Hola Qué lindos Él es Edic y él es Eva Se ven iguales Se parecen mucho Tío Ma vivirá con nosotros Y al fin Te echamos de menos Todos ¿Verdad? Ajá Te echamos de menos Te echamos de menos osas Tengo que comprar unos cuadernos para tío Ma. ¿Lucian no lo puede hacer él? Me encantaría hacerle el favor. Lo consientes mucho. ¿Sabes? Nabokov dijo, consiente a tus hijos. Nadie sabe qué les depara la vida. Bueno, si Nabokov dijo eso. Misha, dime, ¿qué tal las cosas con Irina? ¿Qué hay con nosotros? Por favor, Misha, me doy cuenta de cómo se miran. Yo soy quien la ve. Ella no me ve. No me necesita. ¿Por qué no? Pues... Ella es muy independiente, creo. Misha, no te reconozco. Las chicas solían correr hacia ti y podías tener a quien quisieras. Irina es especial. ¿Irina es especial? Escucha, Lucia, mejor no hablemos de esto. ¿Por qué no? ¿Acaso no te toma en serio? Pues, ¿quién me tomaría en serio si solo se bromear y entretener a la gente? A eso se le llama ser sensible y romántico. Sí, claro. Eres hermoso. Lucia, no me digas así. No te pongas así. Nadie te ha abandonado. O yo no lo sabía. Irina me abandonará, seguramente. Misha, dijiste que yo era inteligente. Al parecer, ¿no? ¡Qué tonto! Muy bien, escucha. Irina necesita a un hombre justo como tú. ¿En verdad lo piensas? No puedes tomar el primer rechazo en serio. ¿La bella durmiente? Solo despierta con un beso de amor, ¿recuerdas? Ay, pero esas son historias. Ya tenemos todo listo con los abogados del banco, mira. Aquí dice que la propiedad que les están dando ajusta el pago del préstamo y termina el contrato. Este es el registro de las propiedades de Nick. Y estos son los datos de sus negocios. Perfecto, gracias. De verdad, Irina. No es nada. Tú fuiste quien hizo y arregló todo. Yo solo me encargo de los papeles. Gracias por tu apoyo. No puedo evitarlo, pero las fresas huelen fuerte. ¿Te las regaló Misha? ¿Cómo lo...? ¿Por qué dices que fue él? Irina. Es maravilloso. Gentil, confiable, lindo y creativo. Lucia. No, Lucia. No necesito una relación ahora. No puedo. Quizá no una relación, pero ¿qué hay del amor? Lucia. Es más joven que yo. Irina es huérfano. Y los huérfanos crecen mucho más rápido. No lo sé. No lo sé. No creo que él pueda en verdad amarme. En realidad, creo que nadie puede amarme. Me he protegido de todos con mi capa de independencia y yo... Solo tienes que dejarte amar, permitirlo. Y todo será diferente. ¿Y lo dices tú, Lucia? Así es. Cuando mi vida se estaba yendo al diablo, por lo que ni quiso, me sentía mal. Pero en cuanto me abrí al amor de nuevo, comencé a vivir. Lucia. Esto es ridículo, amiga. No he llorado en un millón de años, Lucia. Pero está bien. Siempre estás con tus papeles. Esto es real. Está bien. Adiós. Cuídense. Tío Ma. ¿Te vas a escapar? Ni siquiera te despediste de mí. Debo correr a casa. Prometí apoyar hoy. Pasearé a los gemelos al rato. ¿No te cansan los bebés? Vomitan todo. Y solo hacen popó. Bueno, los bebés también son personas. ¿Me acompañas a pasearlos? No, ni los sueñes. Pues como quieras. ¿Listos para cenar? La comida ya casi está. Ya puse mi departamento en venta. Ya pasaron dos semanas y nadie me ha llamado. Nadia, no tienes que venderlo. Yo tengo que pensar en cómo hacer crecer el negocio. Reparar la ropa es lo que más deja. Ya se me ocurrirá algo. ¿No es verdad? Mamá, tío, mamá, a cenar. Ya está listo para servirse. No recibe a nadie más que a ti. ¿Qué le pusiste a tus pastes, mujer? Platícame. Solamente amor. Gracias. ¿No será una molestia? ¿Cómo puedes decir eso? Comencé a hacer las entrevistas y quería comentarte los resultados. Sí, adelante. La tercera. Sí, claro. Lucia, me gustaría que discutiéramos los resultados durante la cena. Quiero invitarte a mi restaurante favorito después del trabajo. Víctor, no esperaba que dijeras eso. Sí, lo siento, yo creo que te ofendí y además creo que fue muy pronto por tu situación. No es tiempo aún. No me ofendiste, solo me sorprendí. Pero, ¿qué hay de tu esposa? ¿La vas a lastimar? Mi esposa falleció hace diez años. Pasó mucho tiempo enferma. Gracias a eso sé que es el dolor. Bueno, casi por completo. Ay, lo siento, no sabía nada de eso. Está bien. Nadie podía hacerle la operación que necesitaba. Y no podía pagarle un tratamiento en el extranjero. Yo solo era un joven economista con un muy mal salario. No podía ni pagar la factura de la luz. Ahora puedo hacer lo que sea. O casi todo. Pero no tengo a quién ayudar o amar. No, no me refiero a ti, tú eres diferente. Tampoco a él. No te digo esto para que sientas lástima por mí, así que no lo hagas, por favor. Pero yo puedo ponerme en tu lugar. Sé lo que es perder a una persona amada. Muy bien. Hay trabajo que hacer. Lo siento. Sí, claro. Veré qué puedo hacer. Lucia, disculpa. Un cliente te espera. Claro. Sí, le escucho. Hola. Hola, Lucia. Te ves hermosa. Hola, Elena. Gracias. Lucia, eres la única. No sé a quién recurrir. ¿Qué pasa? Todo y más. Ahora te entiendo perfecto. ¿De qué hablas? Hera se fue a bancarrota por los planes de Nick. Todo el dinero de la familia se perdió. Lucia, ayúdame, por favor. No te quiero ofender. Pero estás al mando de los préstamos, ¿no? Sí. Tan pronto como me enteré de que trabajas aquí, supe que eras nuestra salvación. Lena, no entiendo de qué me hablas y por qué dices que no me quieres ofender. Dime, por favor, en qué puedo ayudarte. Bendito Dios. Lucia, eso quería escuchar. Ahora te contaré los términos. ¿Qué términos? Muy bien. Lucia, escucha. Este es el asunto. Vas a darle préstamos a mi gente. Te daré información variada. Conozco a alguien que tiene una base de datos. Ya sabes, indigentes, muertos y esas cosas. Y tú recibirás una parte. ¿Cuánto quieres? Solo dilo. No entiendo de qué me hablas. ¿Qué tiene? Lucia, no comprendes. No tenemos dinero. No tengo dinero ni para las medicinas. Lo entiendo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué te importa el banco? No cerrará después de perder un par de millones. Tal vez el banco siga, pero el proyecto no y la gente que lo necesita no tendrá apoyo. La gente, Lucia. ¡La gente! ¿Y yo qué pasa? Soy tu amiga. Tu amiga, Lucia. Lena, aquí no eres mi amiga. Aquí trabajo. ¿Cómo? ¡Gracias! Oye, quería pedirte un consejo. Se me ocurrió cómo expandir el negocio. Es hora de dejar de reparar la ropa. Las chicas saben coser. Y hay muchas mujeres con medidas únicas y no pueden encontrar ropa de su talla. Podríamos empezar a hacer ropa. ¿Y dónde la venderíamos? Bueno, abriremos una tienda. Son muchos problemas. La renta, los vendedores. No lo lograremos solos. ¿Para qué eso? Los vendedores, las tiendas, ya todos en línea. Abriremos una tienda virtual. Con promoción virtual y así encontraremos a los clientes. Tendremos clientes de todo el mundo. Y yo mismo les haré el sitio. Eso quería oír. Tioma. Por algo se la pasa pegado a la computadora. Y nosotros regañándolo. Muy bien. ¿Lo hacemos? Sugiero este modelo, pero le falta algo. ¿Qué te gustaría cambiar? Quiero un corte debajo del pecho y bajar la falda un poco. No. Yo le pondría un holán simple y sencillo. ¿Qué opinas? Quedará bien con esta tela. Oigan, esta es seda natural. Tiene una textura suave. Entonces, la silueta debe quedar floja. ¿Qué es más flojo que un holán? Puedes olvidar eso. Ya no se usa. Claro que no. Mira, te enseñaré cuál es la tendencia ahora. ¿Quieres venir? Adelante. Andando, te mostraré. Vamos. Eres tan hermosa. Siempre utilizas ropa de casa. Eres una estrella. ¿Qué hombre se podrá resistir? Yo tengo dos de esos. Y son los que me hacen perder la cabeza. Sí. Quiero más de esto. El menú es fácil de leer. ¿Podemos hacer que las imágenes cambien? Creo que lo vi en otra página. No, no quiero. Nadie tiene la misma velocidad de conexión a internet. Abrirá la página y tardará en cargar mucho. Uy, no creo que los clientes esperen. Y los vamos a perder. Oh, tienes razón. Ya hice las versiones en ruso y en inglés. También quiero hacer unas en italiano y alemán. Guau. ¿Quieres que nos vean en todo el mundo? ¿Por qué no? Los vestidos son muy hermosos. Grandioso. Todo es muy triste. Este es bastante gracioso. Demasiado para decir algo. Si quiere, puede verlo más nuevo. Por cierto, trajeron 20 metros de esta tela. Lléveselos mientras pueda. Todos en la ciudad lo van a usar. Qué especial es, señorita. No, no es así. Solo somos exigentes. Así es. Bueno, de hecho, solo nos traen las cosas más populares de Italia. ¿De verdad? No lo sé. He visto las páginas italianas. Y su selección es mucho más amplia. Bueno, si sus volúmenes son pequeños, no pueden viajar siempre a Italia. ¿Qué páginas visitaste? Me encanta todo. Esto es hermoso. Y los precios son buenos, pero ¿cómo los ordeno si está todo en italiano? Tenemos un traductor para eso. Oh, ¿en serio? Tío Ma, Tío Ma, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? Este. Este. Mamá, lo importante es que sea cálido. Irás al parque con los niños. 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 Hola. No pensé que vendrías. Yo también lo pensé. No venía a la ciudad desde que dejé la academia. Tuve mucho que hacer. Tuve que encontrar un lugar para Demóstenes. Creció mucho. No lo dejaron subir al avión. Y aún así viniste. ¿Te ves bien? Sabes, empecé a vivir de nuevo. Tamara, te extraño. ¿Estás declarando tu amor? Es lo que intento. Ellos podrían ser nuestros nietos. Ay, claro. ¿Y ya me propusiste matrimonio? Estoy bromeando. He estado haciendo mi carrera académica. Sí, ya lo sé. ¿Y eso qué? ¿Y no me esperaste? ¿Cómo que no? Si aquí estoy esperando bajo un árbol. Y cae nieve. ¿Cuántos años tengo? Ya tengo 60. Y te esperé mucho tiempo. Claro que te esperé. Ay, me duele. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Tu corazón? ¿Es tu corazón? No fue nada. ¿Tienes nitroglicerina? Al diablo con la nitroglicerina. Peter. Además, tomé hace menos de una semana. Respira. Respira tranquilo, con calma. Todo pasará. Muy bien. Si te preocupo, me amas. ¿No te duele el corazón? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Eres el peor. Aquí dice que el vestido de verano turquesa va a Samara. Bien. ¿Qué más hay? El vestido de gala gris con adornos plateados va hasta perm. Perm. Bien. ¿Qué más? Dime. El vestido de verano de terciopelo turquesa se va a San Petersburgo. San Petersburgo. Me encanta esta tela. Sí, es mi favorita. San Petersburgo. Ajá. Es nuestra cliente estrella ahora. Gracias. Esto es para usted. Para darle un toque final. Gracias. Qué lindo. Gracias. Déjeme llenar los papeles para usted, para que pierda el tiempo. Muchas gracias. Hermoso. Qué bueno que te guste, mamá. Cómo no. Es impresionante. Sí, qué belleza. ¿Y de dónde salió esto? ¿Quién es el dueño? ¿Qué pasa? Grandioso. Mamá, ¿viviremos aquí? ¿De verdad? Por favor, Lucia. ¡Hurra! ¡Hurra! Lucia. Lucia. ¿Cómo vamos a vivir aquí? ¿Estás bromeando? Es muy costoso. Lucia, ¿rentaste esta casa? Lo importante es que se sientan bien y cómodos. Lucia. Lucia. Bienvenidos. Adelante. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, duerme. Adelante. Disculpa, ¿puedo entrar? Sí, claro. Ah, pues ya está. Tuve una junta con tus empleados. Les expliqué de qué se tratará la entrevista. ¿Quieres quedarte? Disculpa, pero me siento mejor haciéndolo, mía. Entiendo. Está bien. Es una lástima que no nos volvamos a ver. Vendré a visitarte. Ya renté una casa para mi familia. Sería un honor que nos acompañaras a cenar algún día. ¿Rentaste una casa? ¿Puedo ofrecerte algo de ayuda? No, no, gracias. Puedo resolverlo sola. Muchas gracias. Tú sola. Bueno, ¿podría invitar a una mujer como tú a pasear en yate? ¿Por qué no? Aprenderías cómo manejar un yate, aunque sea uno pequeño. Pero hace mucho frío para ir en yate. Por favor, solo hace frío aquí. En muchos lados hace calor. La tierra es grande. Los aviones vuelan y los yates navegan, ¿entiendes? Vaya, es repentino. Lo sé. Pero me encantaría ir a descansar a algún lado. Disculpa. ¿Hola? ¿Es la señora Lucia? Sí, soy yo. Su esposo tuvo un accidente. ¿Qué dijo? Ocurrió esta mañana. Necesita venir a la estación. ¿Puede hacerlo ahora? Sí, voy para allá de inmediato. De acuerdo, la esperamos. Tengo que irme. Claro. ¿Necesitas ayuda? No lo sé. Qué tonto. Idiota. ¿Yates, aviones, maldición? Traumatismo craneoencefálico está en urgencias. Su condición es crítica. Necesitamos su permiso para la operación. ¿Mi permiso? Encontramos un número registrado como esposa y no hay más parientes. ¿Es su esposa? Sí, pero no vivimos juntos. Pero están casados, ¿no? Aún no nos divorciamos. Solo estamos... No importa. Lo que importa es que puede firmar esto y yo puedo operarlo. No tenemos mucho tiempo. Tiene que decidir. Firma o no. Claro, lo firmaré. Muy bien. Aquí tiene otra forma. Es la del pago. No tengo acceso a sus cuentas bancarias. Verá, señora. No puedo hacer gran cosa con el servicio básico. Esta es una operación muy complicada y muy costosa. Pagaré la operación. De acuerdo. Creí que ya me había borrado y aún estaba guardado como esposa. ¿Así que pagaste su operación para que no se muera? Mamá, veremos qué pasa cuando despierte. Tuve que hacerlo bajo presión. ¿Y qué? ¿Esperas que te devuelva el dinero? No espero nada. Ni siquiera pensé en eso. ¿Por qué fuiste? Necesitaba mi ayuda y ya. Ay, lo olvidé. ¿Hola, Víctor? Lo siento. Salí corriendo y ya no te llamé. ¿Cómo quedamos? Estoy bien. Es solo que yo... Solo llamé para saber si estabas bien. Gracias. Sí, buenas noches, Víctor. Gracias. Trabajo. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Ella por qué querría estar con... un hombre viejo, viudo y además aburrido? En este momento, debemos esperar a que despierte. Yo sé cómo hacer terapia de reflejos. Ah, perfecto. Justo acaba de renunciar nuestra masajista. Solo hable mucho con él. Claro, gracias. Nick, Nick. Todo estará bien. Tío Ma llamó y preguntó, ¿Cómo estás? Dijo que nuestro sitio es el más popular. Tío Ma es grandioso. Sabe tanto y puede hacer todo. Le decíamos que no pasara tanto tiempo en la computadora. Y ahora resultó ser el salvador. Es un gran chico. Muy listo. Nick. No te preocupes. Todo va a estar bien. Puede pasar. Con permiso. Nick está mejor. Pasó el peligro. Yo no diría eso. Pero despertó un segundo. Pero su actividad neuronal deja mucho que desear. Perdón, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las probabilidades de que camine o hable son realmente muy pocas. ¿Qué hacemos? Pues la medicina no es importante ahora. Lo que es más importante es la atención. Necesita gente cerca y emociones positivas. Lo siento, debo irme. Claro. Disculpe. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Con cuidado. Mira, ¿cómo ves este color? Hola. ¿Este color cómo lo ves? Hola. Feliz día feriado. ¿Día feriado? Ah, no importa qué día sea. Todos los días son feriados ahora. Por ejemplo, está el Día Internacional del Emoji o el Día de Pi 3.14 o algo así. Muchas gracias. Qué linda sorpresa. Sí. De hecho, extraño nuestras conversaciones. Y te quiero invitar a cenar de nuevo si no tienes tiempo para ir en yate, claro. Muchas gracias. Sí, claro. Oh, lo siento, no puedo ir ahora. Tengo cosas que hacer. Ah, ya estoy retrasada. Lucia. Ya no somos jóvenes. Si yo... No, sí quiero ir a cenar contigo. Pero hoy no es un día importante. Un pariente va a ser dado de alta en el hospital. Y tengo que ayudar. Ya se me hizo tarde, perdona. Ah, sí. Ah, oye, ¿quieres que te lleve? Puedo llegar sola. Adiós. Bueno. Buenas tardes. Con permiso. Sí. Están preparando los papeles para darte de alta. Y luego nos iremos a casa. No, no quiero... ¿Qué? Quiero... No... Vi... 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 ¿Qué no quieres, Nick? Vi... 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 Es... Yo... No... No... Quiero... Nick... Sé que es difícil para ti. Aquí estoy. Todo mejorará. Iremos a casa ahora. Y todo estará bien. Bien. Nick, buenos días. Despierta. ¿Cómo estás? Despierta. Aquí tienes. Bien. ¿Cómo dormiste? ¿Todo bien? Tranquilo. Pronto vas a estar muy bien. Ya lo verás. ¿Sí? Muy bien. Bien. Todo estará bien. Víctor, qué gusto verte. No hace falta mentir. Entiendo que no soy nadie para ti. Pero, ¿por qué me engañas? ¿Acaso soy un plan B para ti? No comprendo lo que estás diciendo. Claro que sí. Gracias a mi servicio de seguridad, pude saber quién... era el pariente en el hospital. ¿Acaso me vigilas? ¿Qué otra cosa podía hacer? Pudiste hablar conmigo. ¿Y de qué hablaríamos? Si solo sabes decir mentiras. Una relación es una mentira para ti. No te dije mentiras, solo... no te conté toda la verdad. Es prácticamente lo mismo. Lo siento, en serio. Tío Oma, deberías visitar a tu papá. Mamá, ya hablamos varias veces de esto. Solo tienes un padre, no tendrás otro. Mamá, basta. Oye, mamá. Federico llama otra vez. Creo que quiere hablar contigo. Tío Oma, pero ya le mandamos un mensaje. Pues mándale más, es importante. Sabes que no hablo en italiano y no soy buena con las computadoras. Mamá, lo harás bien. Necesitamos descuentos en telas. Eres todo un empresario. ¿A dónde miro? Aquí. Ah, buongiorno, señora y Federico. Señor Federico. Lucia. Ajá. Las mujeres con figuras únicas no se dan cuenta de lo bellas que son. Muchas se quedan avergonzadas por su apariencia toda su vida. Las ayudamos a creer en ellas y a reconocer lo hermosas que son. ¿Sus modelos están diseñados para mujeres esbeltas o para mujeres de talla grande? Bueno, yo creo que todas las mujeres son únicas. Ahora quiero anunciar un concurso de fotografía. Todos los participantes tendrán un 20% de descuento y el ganador se llevará un vestido. Muy amable. Corte. Está bien. Estaba preocupada. Todo salió perfecto. No te preocupes. ¿Podemos filmar a tus modelos? Sí, por supuesto. Las chicas les mostrarán todo. ¿En serio? Muy bien. Mamá, ¿saldremos en televisión? Así es, sí. Escucha, mamá. Creo que Federico está enamorado de ti. Ay, por favor. No está enamorado. Aguarda, mira. Incrementó el descuento y dice que vendrá a hacer un viaje de negocios. Está bien, que venga. Saldremos con él. Descríbele. Claro. Ay, mira lo hermosos que son. Ay, mira, sonrió. Ay. Nadia, ¿qué tienes? Estoy triste por ellos. Necesitan un padre. Entonces tienes que casarte. ¿Casarme? Por favor. Algo se nos ocurrirá. Tío, ma. Tu mamá está en la tele. Lo sé. ¿Le va bien, cierto? Sí, bien, gracias. De pronto te olvidaste de mí. ¿Qué? ¿Ahora soy un buen pretendiente? ¿Acaso te dejan juntarte conmigo? Tío, ma. No puedo comprender. Sé que no lo entiendes, pero yo sí entiendo. Aunque me tarde un poco, jamás me amaste. Ah, bueno, porque... No quiero algo así. ¡Andando! Papá, mira, quiero que veas esto. Descargué dos películas de acción y tres temporadas de tus programas favoritos. Gracias, hijo. Gracias por venir. Deja las palabras. Hijo, discúlpame. Estaba equivocado. ¿Me perdonarías? Lo intentaré. Muchas gracias. ¿Y estos tintes nuevos son naturales? Así es. Lucia, he soñado con el amor en Rusia. Verás, creo que las mujeres rusas son las más bellas y las más interesantes. Tú, por ejemplo. Así es. Tú, en cuanto te vi, yo... Bueno... ¿Me entiendes, no? ¿Hablo mejor el español? Sí, claro. Además, las mujeres rusas saben escuchar y eso es muy importante para mí. Cuéntame de tu familia. Tengo una gran familia. Sí. Mi mamá, mi padre y mis cuatro hermanas. Gemma es la más... la más joven. Se va a casar pronto. Seguro todos te aman mucho, ¿verdad? Así es. Están esperando a que me case. Todos tienen muchos hijos y eso me encanta. Por... Por desgracia, no puedo tener propios. Cuando era joven, me enfermé y... Eso es muy triste. No, 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 no. Es triste porque sé lo que quiero. Yo quiero una linda esposa y con los hijos. Quiero... ¿Cómo es? Adoptarlos. ¿Cómo era? Adoptar... Se dice... Se dice así. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Aunque necesito saber, Lucia, ¿tú podrías adoptar a los hijos de alguien? Federico, ¿quieres ir a mi casa? ¿Me invitas a tu casa? Sí. Acepto la invitación. Será un gran placer. Gracias. No me esperen, Lucia. Peter y yo iremos al cine. Claro, mamá. Bonita tarde. Lucia, es hermoso. Es una cena italiana de verdad. Escucha, a Federico le gusta la poesía rusa. ¿Conoces alguna? ¿Yo? No, ¿por qué? Hay que atender a los huéspedes. Sí. Sí, le gusta cuando le preguntan de su familia. Espera, ¿me estás dando instrucciones? ¿Por qué haría eso? Y le encantan los niños. ¿Le gustan los niños? Uy, debe ser él. Abriré. Hola. Adelante. Buenasera. Buenasera. Posto. Adelante. Gracias. Esto es para ti. Gracias. Y traje unos chocolates, un detalle para agradecer. Oh, gracias. Estos chocolates son para ti. Sí. Déjame ayudarte. Con cuidado. Hola. Hola. Buenasera. Adelante. ¿Necesitan ayuda? No, ya tenemos todo listo. Gracias. De nada. Prego. Gracias. Uy. Te presento a Nadia. Federico. Federico. Ella es Nadia. Sería Esperanza en italiano. ¿Esperanza? ¿Esperanza? Tomen asiento. Gracias. Qué olor, ¿eh? Perfuma todo. Es delicioso. ¿Huele rico? Me esforcé. Como sea. Buen provecho. Perdón, pero me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Y yo qué? Es algo urgente. Les pido perdón. ¿A dónde vas? Yo tengo que trabajar. Linda tarde. Se va y... Aprovecho, entonces. Sí. Nick. Nick, aquí estoy. ¿Qué? ¿Nicolai? ¿Nicolai? Sorpresa. Justo acabo de recordar todo lo que te gusta y lo ordené de un restaurante. Vaya, recordaste eso. Claro. Lucia, he estado pensando. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Estoy de pie ahora. Y todo está bien. Me da mucho gusto que estés bien. ¿Es un sí? Es uno. Significa que ya puedes vivir sin mí. Sé feliz. Lo siento. Ya, ya, ya. Su madre volverá pronto. Mami se fue con... Federico es italiano. Un chico hermoso. Mami necesita arreglar su vida ahora. Sí. Mami necesita. Lucia es la que no necesita a nadie. Ni al italiano. Ni al banquero. Lucia no necesita al banquero. Nick enfermó, pero se recuperó. Lucia no necesita a Nick tampoco. ¿Qué es lo que Lucia quiere? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que le gusta a Lucia? Igual nadie tiene idea. Nadie sabe... Lo que a Lucia le hace falta. Nadie lo sabe. Mamá, suficiente. ¿Todo bien? Federico me invitó a Italia. Quiere que conozca a su familia. Felicidades. Estoy feliz por ti. Claro. Es genial. Y es hermoso. Nadia, ¿estás enamorada? Sí. Sí. ¿Qué haces aquí solo? Hola. Lo siento yo. Lo sabía. Él... Bueno... Fue un truco. Me iban a dar un pasaporte en la siguiente calle y me dejó. Me estafó. ¿Te vas a ir? Así es. Me iré para siempre. ¿Para siempre? ¿Y por qué no? Puedo manejar el banco a distancia y no tengo nada ni a nadie aquí. Por cierto, quería mandarte esto con un mensajero, pero ya que estamos aquí, son los documentos de tu casa. Pero se la transferí a tu banco. Es la casa de tu padre. No quiero que lo hagas por lástima. La lástima no cabe aquí. Tengo mucho dinero del proyecto de créditos que me ayudaste a crear. Considéralo un bono. Lo aprecio. Creí que la habías vendido hace mucho. ¿Sabes, Lucia? Crecí en un orfanato. No conocí a mis padres. Pero eso está en el pasado. Como sea, si yo hubiera tenido algo de él, aunque sea lo mínimo, no lo hubiera regalado. Nunca. Bueno, creo que debo irme. Sí, claro. Debo hacerlo. Es hora. Sí, entiendo. Pero... Tal vez no tengas que irte. Tal vez no. Tienes razón. Tal vez no. Ven conmigo. Sí, no es muy lejos. Y no es una cita. Bueno. Estos dos conseguimos hace dos meses. ¿De verdad? Sí. Y llevan mucho tiempo ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Él es Zuka. Hola. Bueno, creo que ya te mostré todo y te presenté a todos. Sí. Víctor, no esperaba esto de ti. Sí. Para ser honesto, yo tampoco. Pero... resulta que un hombre solo necesita desear algo. Tengo muchos kennels como este. Pero no le digas a nadie. Y aún así... No entiendo por qué dices que te vas. Y luego me traes contigo aquí. ¿De qué se trata? Lucia... Quiero cambiar mi vida. Y estar contigo. Si me aceptas. ¿Qué dices? Quiero conocerte mejor. Por más duro que sea, y que quieras irte o correr, necesitas amor. Amor sobre todas las cosas para regresar y hacer las paces. ¡Salud! ¡Besos! 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 ¡Qué bien! ¡Salud! 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 ¡Hm! ¡Hm! ¡Gracias! ¡Gracias!